Tiene un instinto parásito y eso es muy feo Para resumir el alcohol no me hace el efecto Ya no me vibra el móvil, me vibran los huesos Las apagas letras del caldo me dicen te quiero No queda rastro de luz en la madrugada Conservo tu olor a perfume y eso me mata Yo en la sala de espera, a punta de espada Contando mi mierda, tú pasas palabras Me miro al espejo, tu nombre está en mi pecho Yo soy como un cocodrilo, llorando en el nino Te miro al espejo, tengo un libro abierto Y así como un cocodrilo, ahogándome en el nino Aunque me digas que no seguiré molestando Como las estrellas del cielo que siguen brillando Todas las noches buscando el oro en tus manos Te veo en las calles, el metro y en todos los cuadros Y no queda rastro de luz en plena mañana Conservo tu olor a perfume que interna la casa Yo en la sala de espera, donde no espero nada De mierda hasta arriba, tú pasas palabras Me miro al espejo, tu nombre está en mi pecho Yo soy como un cocodrilo, llorando en el nino Yo soy como un cocodrilo, llorando en el nino Llorando en el nino Llorando en el nino Llorándote Soy un loco, cocodrilo Soy un loco, cocodrilo Sé que hoy vas a volver Soy un loco, cocodrilo Soy un loco, cocodrilo Sé que hoy vas a volver Soy un loco, cocodrilo Soy un loco, cocodrilo Soy un loco, cocodrilo Sé que hoy vas a volver Vas a volver Soy un loco, cocodrilo Creo que hoy vas a volver ¿Vamos a volver